Miraba la bomba lagrimógena esa, y a tres cuadras ya se mataba la vista, la garganta, todo, no podías ni caminar ni ver nada. Y después vino el camión del grupo Juego ese que pasó por arriba de todas las veredas, todo, todo, todo. Tremendo camión por arriba del fuego, todo pasó. Nosotros estábamos mirando. Estaban todos rodeados también. No, pero no nos pasó, se robó. Hoy vamos a hacer otra vez, piqueta, y van a venir. Hoy van a meter una vez. Queremos justicia, lo único que pedimos es justicia, que alguien pague la muerte de ese chiquilín. Tenía toda una vida por delante, toda la vida tenía. Destrujeron una familia y un barrio. A mí, por cierto, me lo mataron como un caro. Mira, si un bandido no lo mataron, para averiguar. Justicia, pedido. Justicia. Justicia, sí. Justicia conmigo. Que el policía que lo mató fue... Ahí está. Ah, bueno, y dicen que... Claro. Lo otro que no... Que... Tú lo querés velar y no te permite... No me dejó. Y la ropa tampoco. Nada. Tiene que velar. ¿Por qué no muestra la ropa? ¿Por qué no muestra la ropa? La ropa porque no la envían entregada. Esa es una deluncia también. En la cara no tenía nada de chiquilín. Porque yo estuve con él. No tenía dos cosas. No hay que dejar en el mismo. No hay que dejar en el mismo. No hay que dejar en el mismo. No confiamos, no estamos confiamos. El abuso de policial no viene de ahora, viene de Acer. De hace un tiempo y nadie hace nada. Y cada vez se van sumando más, cada vez se van sumando más. En el policial no empezamos nosotros. Cuando cayeron a la una de la mañana, todos drogados, eran como seis. Todos drogados, maltratándonos a nosotros. Se llevaron a tres, a tres les pegaron y están en juicio allí y todo. O se la agarraron con los pibes de Santa Catalina por el día ese que hicimos. Con un forro nomás se le llevaron. Un forro. El día del abuso policial, capaz que se agarraron con Santa Catalina y quieren matar a unos cuantos de Santa Catalina. Se van a tener que pagar con la vida de ellos. Porque acá en Santa Catalina no queremos que entren más policías. Porque si no vamos a hacer la ley del más fuerte. Hay que matar a algún policía para que se tranquilicen. No puede ser que maten los buris inocentes. No puede ser. Si estaba en una moto, le hubiesen dado en una rueda. Al pibes se hubiese caído de la moto. La perica se lava las manos. Mataron al Felipe cuando ella tenía la cantina. Acá, acá en la cantina, mirá. Acá en la cantina. Ahora matan a Segurita. No se va a lavar las manos. Porque ahí la pobreza. Que se vaya del barrio. Que se vaya del barrio. Pobre, no. No, no, no. Pobre, desgraciada. Porque no fue ella la que se murió. Pero que toque que se vaya. Que se vaya del barrio. No le va a quedar de otro día. Hay que prenderle fuego el almacén, la casa, la camioneta, todo. Que se vaya. Se va a tener que ir. Porque ni quemándole todo va a pagar la vida a este chiquilín. Pero todavía no vuelve con nadie. La panería de ella también habría que tocar la fuego. Porque si le estás a panería ahí paran todos los milicos. No puedes pasar ni en moto ni en nada porque... Y ya te paran. Te molestas. No. 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 No.